El Instituto Técnico y Cultural, mejor conocido como ITIC, forma alumnos con metas académicas y con un amplio sentido humanista. Esto a través de actividades que fomentan la paz, ayudan al medio ambiente y a las personas que más lo necesitan. En su quehacer diario, realizan campañas de recolección, manejo de recursos y reciclaje, donde participan los niños, así como padres de familia y profesores. Además, con su iniciativa C-Común, impulsan labores comunitarias. Me tocó que ayudamos a niños a comprarles prótesis de oculares. Y ya en primaria alta, te llevan a una casa cuna y ahí juegas con niños sin papás. Me ha ayudado a reflexionar mucho sobre INICER, me ha ayudado a pensar que también debíamos de pensar por otras personas. En preescolar y primaria organizan Círculos Mágicos, una actividad que invita a los niños a platicar con respeto sobre lo que les gusta, qué no y qué les inquieta. Ello como parte de un programa de educación para la paz, que es mucho más amplio y con miras a trabajar valores universales. Círculo Mágico se trata de que expresemos nuestros sentimientos en un lugar de confianza. Puedo desahogar y porque tengo confianza con mis compañeros. El ITIC es trilingüe y ofrece certificaciones por parte de Cambridge. Además, cuenta con estancia vespertina y un amplio programa After School, que incluye talleres como ajedrez, papiroflexia, gimnasia, artes plásticas, robótica y de fomento a la inteligencia emocional.